No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, el tema de Jorge es porque, como no ha entrenado con el grupo, tiene su trabajo vendido a la parte, pero sí, a excepción de Jorge, todo lo demás también. Bueno, yo creo que es un equipo muy competitivo, con bastante velocidad para afuera y que es un equipo que en ataque tiene ganas de hacer gol porque lleva mucha gente en ataque, ¿no? Sí, es verdad que quizás en las transiciones de ataque defensa les cuesta un poquito más replegar, pero si se les deja jugar a este tipo creo que nos puede complicar la vida. ¿Y si no te cae el gol, paciencia? Los partidos se ganan en el minuto 1 y el minuto 90, evidentemente, pero que lo que tenemos que tener es tranquilidad, pero sí, es verdad que somos nosotros los en el campo los que tenemos que tramitar esa tranquilidad con el buen juego, con la seguridad defensiva y con la contundencia, ¿no? Yo creo que son tres factores muy a tener en cuenta, sobre todo desde el principio de unidad. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.